Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver cómo importar objetos en STL. STL es un formato de mallas que lo utilizamos muchísimo en impresión 3D. Es el formato que se usa para luego laminarlo y poder imprimir las piezas en 3D. Por tanto, vais a encontrar cantidad de ficheros en formato STL. En Thingiverse, en YouMagine, en todos los repositorios de piezas, vais a encontrar las piezas en formato STL. Pues bien, en OpenSCAD lo podemos utilizar como un visualizador de piezas en STL. Pero es que además vamos a poder convertir esas piezas en STL a un formato nativo de FreeCAD y los vamos a poder modificar. Como ejemplo, vamos a importar una pieza en STL, vamos a importar el carro de la Prusa Hephaestus, que es una impresora 3D, es una Prusa Iteración 3 que se ha desarrollado en BQ. Para ello, le damos aquí a File, Import, importamos el fichero STL. Vamos a leer el carro X de esta Prusa Hephaestus. Y aquí nos aparece en formato STL. La Prusa Hephaestus justo va a salir esta semana, va a salir a la venta esta semana, pero ya está publicada toda la información aquí en la web de RepRap. Fijaros que, por supuesto, tiene licencia GPL, aunque la ha hecho BQ. Y sabéis que yo trabajo en BQ. Y esta es una de las grandes satisfacciones, el poder trabajar en proyectos que, aunque están hechos en una empresa, pero tienen licencia GPL y luego todo el conocimiento y las mejoras se vuelcan también para la comunidad. Pues bien, importamos... Al importar un fichero STL en FreeCAD, en este caso el carro X de la Prusa Hephaestus, veis que se importa no como un objeto de FreeCAD, sino como un objeto diferente, es una malla, y que cuando paséis el cursor no podéis seleccionar las caras. Y es que no se puede trabajar directamente con los ficheros en STL en FreeCAD. Los podéis ver y los podéis utilizar para colocarlos y visualizarlos, pero no para editarlos. ¿Y cómo hacemos para editarlos? Bueno, pues lo que hacemos es que lo vamos a convertir a objetos FreeCAD. Para ello, seleccionamos, nos vamos aquí a Part, al menú de Part. Perdonad, aquí. Le damos aquí al menú de Part y le damos a la opción Create Shape from Mesh. Con esto lo vamos a convertir en un objeto FreeCAD. Le damos la tolerancia que nosotros queremos. Vamos a dejarla por defecto en 0,1 milímetros. Le damos al OK. Esto tarda un poquito. Se están procesando todas las mallas de triángulos para generarse el objeto FreeCAD. Y al cabo de unos segundos ya tenemos nuestra pieza. Vamos a ocultar la pieza inicial y vamos a visualizar solo la nueva pieza que se nos ha creado. Pues esta pieza, veis que aquí se ven todos los triángulos de la malla. Tiene una pinta así muy fea. No es una pieza sólida. Así que el siguiente paso es convertirla en pieza sólida. Le damos aquí Convert to Solid. Y lo mismo hacemos invisible el anterior. Nos quedamos solo con la pieza que es sólida. Y ahora lo siguiente vamos a refinarla para que se simplifiquen las mallas y triángulos que pertenecen a la misma cara se simplifiquen. Así que seleccionamos aquí y le damos a Part. Part. Refine Shape. Y ahora se nos hace un refinado. Tarda un poquito. Y aquí la tenemos. Claro. Esto es lo máximo que conseguimos. Esto de aquí no ha detectado que son partes circulares. Con lo cual estos siguen estando aquí todas las caras de este cilindro. Pero bueno, este es un objeto ya FreeCAD en el que ya podemos seleccionar sus caras individuales y podemos manipularlo. Como ejemplo, vamos a modificar la pieza de la pulsada de Festos. Y vamos, por ejemplo, a poner nuestras iniciales. Así seleccionamos esta cara. Le damos aquí a Part Design. Y vamos a hacer un boceto. Creamos un boceto nuevo. Y ponemos nuestras iniciales. O bueno, lo que vosotros queráis. Y en mi caso voy a poner la J de Juan. Lo vamos a hacer así muy rápido. Así un boceto cutre y rápido. Hacemos una J así rápida. Así. La ponemos. Como esto es un objeto FreeCAD, aquí ya podéis importar, si queréis, las letras. Como hemos visto... Ay, perdón. Perdonad. Esto no lo he hecho bien. Las podemos importar como hemos hecho en... En otros tutoriales. Las podemos hacer en SVG. Importarlas. Pero bueno, aquí como es una... Bueno, esto lo voy a dejar aquí. Esto lo voy a borrar. Este y este los voy a hacer coincidentes. Así. Bueno, más o menos. Aquí tenemos una J así cutre, pero tenemos la J. Bueno, la vamos a extruir hacia afuera. Vamos a darle, por ejemplo, un grosor de 0,5 milímetros. Es decir, medio milímetro. Le he dado un 5 de más. No pasa nada. Aquí tarda un poquito. Y ahí ya, ahí está. Y ahora si lo veis, veis, aquí tenemos la J en relieve que ha salido. También podemos hacer vaciados. Vamos a seleccionar ahora esta cara de aquí. Creamos otro boceto y vamos a hacer un vaciado así, un rectángulo. Lo seleccionamos. Cerramos. Le damos a pocket. Vamos a decirle que en vez de una distancia que atraviese la pieza entera. Through all. Ok. Aquí tarda un poquito y ya tenemos nuestra pieza modificada. Ahí está. Tanto con un vaciado como con una pieza en relieve. Bien, pues como ejercicio, os propongo que importéis, esta es la esquina del eje Y, que la importéis, que la modifiquéis, pero en este caso que pongáis vuestra inicial hacia adentro, en vez de hacia afuera la pongáis hacia adentro. Y ya aprovechando que tenéis esta pieza, pues que hagáis un ensamblaje parcial de lo que sería el eje Y de la Prusa de Festos. Y es que esto es lo bueno de que cuando tienes las piezas pasadas a FreeCAD, las puedes desplazar y mover y hacer ensamblajes virtuales para hacer renderizados de la máquina. Así que os propongo que hagáis esto. Las varillas roscadas del eje Y tienen 205 milímetros de largo. Luego, no os pido que pongáis aquí todas las tuercas, pero esto potencialmente lo podríamos hacer. Como ejercicio número 2, os propongo que importéis la pieza del eje X, la de la izquierda, y que la modifiquéis para que tenga aquí una flecha hacia adentro que indica cuál es la parte que va hacia arriba. Porque así es como se imprime esta pieza, pero esta flecha indica que esta pieza en realidad tiene que apuntar hacia arriba. Y ya, para terminar, como ejercicio número 3, os propongo que hagáis también del eje X la parte derecha, que la modifiquéis poniéndole una flecha indicando qué parte tiene que ir para arriba, y que hagáis también un ensamblaje parcial poniendo la parte izquierda, la parte derecha y las varillas lisas, que estos son unos cilindros, y en la plusa de efectos tienen unas dimensiones de 370 milímetros. Esto es todo desde Obijuan Academy, que el software libre os acompañe.